Esta canción se hizo bajo el apoyo del Ejército Nacional Colombiano. Los invito a trabajar por la paz. Disfruten el Ejército con la quechera, que si me voy de toda forma ya todavía me espera. Porque soy el que le mete toda sandunguera. Tal vez regrese o tal vez yo me muera. Veo un impacto de un resbalón, un ojiva atraviesa en mi pecho mi corazón. Y si no es así, gracias a Dios le voy a dar. Por salvar mi vida y no dejarme matar. 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 El Ejército me llama. Y me dicen toda la guerla que no me vaya. Que me espera en su cama. Y que yo le meta fuerte por la mañana. El Ejército me llama. Y me dicen toda la guerla que no me vaya. Que me espera en su cama. Y que yo le meta fuerte por la mañana. Ella me dice que el soldado es muy sandunguero. Que donde llega va perreando mucho trasero. Y yo le digo mami si yo a ti te quiero. Y yo me voy a incorporar. Para por mi patria y mi país irme a luchar. Mi granito de arena quiero aportar. Para que no haya guerra y haya paz. Y si no paso quedará el espacio. Perderá el Ejército un soldado raso. De aquellos que aspiran a profetas para controlar los campos. Como el hombre de acero yo me destaco. Y que se tiren para echarle el brazo. Que se calienten para yo enfriarlos. Que se acrimillen para yo mobo en los pedazos. Yo con este super de pichas encontraron mazo. El Ejército me llama. Y me dicen toda la guerla que no me vaya. Que me espera en su cama. Y que yo le meta fuerte por la mañana. El Ejército me llama. Y me dicen toda la guerla que no me vaya. Que me espera en su cama. Y que yo le meta fuerte por la mañana. El Ejército nos llama. A trabajar por la paz. Luigi Fan. En el instrumental. Hey Music. Ese soy yo. Con el apoyo de los gratis boys. Red musical. Beautiful Beat. El mejor productor del momento. El Ejército me llama. El Ejército me llama. El Ejército me llama.